Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy aquí con la amiga Hillary y estás más aburrida, ¿verdad? Un poco Entonces, bueno, se me ocurrió una temática y yo dije, vamos a seguir a las paradas y bueno, ustedes sí, ¿verdad? Un poquito Entonces Hillary me dice de una Así me gusta la gente, que diga de una Entonces, yo le voy a poner acá atrás dos prendas, la que elija Ella no sabe qué es, puede ser una ropa fea, una ropa de payaso lo que sea, bueno, yo fui a mi cuarto recogí las cosas, ella va a elegir y las que escoja, va a salir vestidas Voy a dar que algo para la parte de aquí, la parte de acá y la parte de acá, y los zapatitos Entonces, bueno, vamos a ver cómo queda ¿Qué crees? Que tenga buen intruso Ya, pero no veas Mira yo al frente Bueno, vamos por para que sepas, primero vamos por la parte de acá arriba Ya, entonces tú solita, tú solita vas a decidir qué te vas a poner A ver, ¿qué prefieres? ¿Derecha o izquierda? A ver A ver No veo, no se vieron nada Izquierda Para que vean que no hay trampa, ahí está Vamos con la parte de abajo ¿Puede ser también una mano? Derecha 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 Ve que no es falla Y la última Para ver tú ¿Qué te vas a poner? Derecha o izquierda Vamos a ver Vamos con la derecha Ahora sí Yo te voy a dar la ropa No la veas Atraviste Ahí No siento nada Muy ligero Vamos Bueno, vamos a ver Ahora sí No van a ver cómo se va a cambiar Y ahorita vemos cómo sale Ya está lista Pero Hilary, por favor No salgas Espera Deja que la gente se emocione Porque les cogí Bien bonito Ahora sí Hilary, ven Ya, a ver Pero muestra Lo que yo Te escondí Eso es mal Dios mío Así que lo te di Para estar a la expectativa Un poquito Ya, un poquito Un poquito De la ventina Para que la gente Que me vea Con el paso No miras a la gimnasia Si no es que todavía No hemos hecho Rotinas de gimnasio Pero las hay Obviamente Si ustedes escriben Y dicen Haga, no, hagan Nosotras Vamos a ver No sé Todas hay piernas Que es lo que más me gustan Y bueno ¿Te gustó? Sí, está todo No fui Ayer ¿Y tú qué dices? Mamita, piscina o la playa? Será ¿Qué dices? Por ahí ¿Qué dices? Para el comente ¿Qué te gusta más a ti? ¿La piscina o la playa? Pues a la playa La playa Me gusta Está como que El clima está muy bonito Para Y ya tenemos A hacer todo Así que bueno Amigos Este ha sido El reto por hoy Creo que este es un buen outfit Y en el próximo video A ver qué hacemos Si estamos metidas en la piscina O en la playa ¿Ustedes qué opinan? Los quiero besos A million A million A million